La Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Michoacán se reunió con Héctor Garza González, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, durante la visita de trabajo del funcionario federal a Morelia, en la cual estuvieron representantes de las 22 regiones del Magisterio Michoacano. Ahí les dijo el representante de Esteban Moctezuma Barragán a los agremiados que lo más importante es buscar solución a los problemas del sector educativo y confirmó que a través de las mesas de trabajo ya instaladas entre los gobiernos estatal y federal se está revisando el solucionar todos los problemas que han causado afectación a los profesores y trabajadores del sector educativo, así como para dar certeza sobre los servicios educativos estatales, más también garantizó que la convicción es de resolver en paz y armonía estos diferendos y se hará en los puntos sobre los dichos de los propios trabajadores de la educación que son a quienes afectan estas decisiones tomadas. Señaló y fue claro que el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Magisterio de la CENTE es ineludible y durante esa reunión ocurrida en la sede de la sección 18 dijo que el presidente le ha instruido así como el secretario Esteban Moctezuma a que cada vez que hable con el Magisterio les diga que ese compromiso no es de solo un día sino durante toda la vida. Teresa de la Torre, Respuesta